El verano es el momento para probar a los mejores jugadores y estáis de enhorabuena porque en un 7x los precios están baratísimos Así que os voy a dejar en la descripción el enlace y el código ABU para donde cuentazos, no pierdan la oportunidad ¡Hola amigos! Mi última recompensa de FUT Champions ¿Por qué? El otro día con la jornada Plus me salieron Angelinho, Fonte y del otro ni me acuerdo Muchos partidos y mucho calor, por lo tanto esto es una tortura Así que si este vídeo llega a 600 likes, juego el próximo FUT Champions Si no, esta será mi última recompensa de FUT Champions O veo a pollo o no me torturo más He pensado que cada jueves puedo subir la recompensa si llegamos a los 600 likes Y que mientras vayan llegando a 600 likes sigo jugando FUT Champions A ver si llegamos así hasta el último y si no llegamos a 600 likes pues acabó FUT Champions por este año Para que no os quejéis, además de las recompensas tenemos 2 sobres de 10 más 83 Un player piece de 4 más 85, un icono, Moments y además mi recompensa Que no es tan mal del todo Así que estamos en Julio pero aquí hay que cumplir con contenido de calidad y aquí lo tenéis Así que nada, yo no voy a entretener más, ya lo he dicho todo, dejadme un like Dejadme abajo en los comentarios si habéis visto a FUT Champions ¿Y qué hicisteis? Y vamos con el vídeo Bueno amigos, pues tenemos sobre de icono, no sé en qué vídeo lo meteré Pero lo meteré Es Moments más 92 Así que a ver que sale, yo le doy y que sale lo que Dios quiera, venga A ver, a ver, yo hice el mío y me sacó, me salió Van Basten Ya me diréis vosotros que voy yo con Van Basten Icono Moments más 92 Ay Dios mío, ay Dios mío Es Seedorf, no, seguro Es Seedorf, chicos, el mismo que me salió a mí Salen solo holandeses, ¿no? ¿O qué pasa aquí? A ver si va a ser solo holandés, no creo, ¿no? Seedorf 92 no sirve para nada, la verdad Yo lo usé el otro día para FUT Champions y bueno, rindió guay Pero es que ya Seedorf puede haber sido SD, tío Holandés SD, holandés SD Holandés delantero no, holandés MC no, holandés SD Bueno y vamos a abrir también el día 83 de Jero Que también lo tiene por aquí Y a ver, a ver que le sale Así que venga, vamos a darle y que sea lo que Dios quiera Un caminante estaría bien, porque es que si no Si estos sobran a estas alturas ya no caminan Es que tiene menos gracia esto que yo que sé Camina y ojo porque es estrella de verano Y tenemos a la padula de los huevos Que claro, lógicamente no podía ser otro No podía ser otro Efectivamente, la padula Que no es malo Pero lo que no es, es caro La padula media 93 Y detrás, detrás absolutamente nada Media solamente Y ahora sí que sí, nos vamos a mi cuenta Y a por mi última recompensa De FUT Champions A no ser que vosotros dejéis muchos likes Como he dicho en la intro Para empezar tenemos marca 200 goles en partidos de Rivals Sobre Ultimate Aquí de gratis Así que lo repiñamos Como no podía ser de otra manera Pero es que no termina ahí la cosa Porque, bueno, pues si hacemos las cosas Las hacemos bien Y por lo tanto nos vamos a ir a Division Rivals Donde tenemos, queridos amigos Recompensas de Ranking 1 de Primera División Y voy a coger Intransferible Para que tengamos 3 sobres Ultimate En este vídeo, ¿vale? Primera División Ranking 1 Llevaba yo sin hacer un Ranking 1 Yo que sé, yo que sé cuánto tiempo Total Vamos a seguir Porque nos vamos a por FUT Champions Y en FUT Champions, queridos amigos La semana pasada Lo dejamos En Oro 2 Oro 2 Que no garantiza Pues un Tots De la Grandes Ligas Así que tenemos Los dos Tots De la Grandes Ligas Y también tenemos Dos Mega Sobres Únicos En fin Un Paco Peni Bastante interesante Y para terminar Lógicamente Haremos también Mi 10 por 83 Si está viendo este vídeo Y me queda seguir en Instagram Me ayuda muchísimo Y una vez dicho esto Vamos con el primero Primer rojo Mínimo 89 Y tenemos Como jugador de la Grandes Ligas A Ederson Que ya lo tengo Y entonces va a ser un problema Porque ahora claro ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Media 94 Para meterlo en el 83 Me va a venir bien Así que yo creo que lo voy a pillar Porque es que para pillar Ya era el moreno Venga lo cojo Y hacemos el 83 rápidamente Ahora en un momento La verdad es que vaya mierda ¿No? Que me salga Ederson Y ahora que me va a salir Manuel Noye Que también lo tengo En fin Vamos a ver si en el siguiente Hay un poco más de suerte Y tenemos Pues la verdad es que no había mucha suerte Copernier Skriniar Que no me gusta Angelinho Que ya lo tengo Y pillaré a cuadrado Por si Yo que sé Por si nada Porque Cristiano Ronaldo No me va a tocar Creo yo En ningún momento Así que bueno La verdad es que El oro 2 Muy bien no ha salido Pues lo dicho Vamos a por el 10 más 83 Envío a Kunde Que ya la verdad Lo tengo un poco Un poco ya sin usar ahí Y aprovechamos El Ederson Que me ha tocado Y guardamos el nuevo Yo aunque me salga Alguna estrella de verano Y alguna media Me conformo Y ya veremos Si son las últimas O no Dependerá Muchísimo de vosotros Los megasobres únicos Tampoco les tengo mucha fe Son todos únicos Pero Normalmente a mí En los sobres Es que no me toca Absolutamente nada Ojito porque Tenemos caminante En el megasobre único Pero es normal Y a esta altura Claro Pues que te toque un muller La verdad es que Mucha ilusión Pues como que no hace Como que no hace mucha ilusión Viene bien Porque es media Pero Pero a ver Mucha ilusión No hace Por lo menos Era transferible Así que oye Ni tan mal Y ya hemos podido Hemos podido guardar Los repetidos Vamos por el siguiente Megasobre único Y a ver que ocurre aquí Porque también camina Pero también es normal Chicos Eso quiere decir Que los sobres de 125.000 No me va a caminar Ninguno Tenemos a Fabiño No podía haber sido Casemiro Y vamos a por los Cuatro sobres Matochos del vídeo Hemos visto ya dos caminantes Miedo me dan estos sobres Miedo me dan Primer sobre de 125.000 Los tres transferibles Que quede claro No camina el primero Ni panela Bueno no es que no paneles Es que es de la Libertadores Esto por favor Si alguien de Apple Me está viendo Que lo cambien Para el año que viene Que no salgas más De la Libertadores Por delante de media 83-84 Porque da un bajo Que te salga un media 77 Bueno primer sobre de 125.000 Esto puede ser un drama Han caminado Los dos megasobres únicos Y pueden venirse Tres últimas y sin caminar Que esto es FIFA Que no se olvida Que es mi cuenta Camina Pero siempre es normal Me cago en mi vida Español Defensa Y tenemos A Gerard Piqué Pero tío Aunque sea un lapadula De esos Dame un lapadula Aunque sea Por favor Por lo que más queráis Y nos van a quedar Dos sobres Dos sobres De 125.000 Uno Y el otro De 10 más 83 En el de 125.000 No camina Ya os lo digo yo Los dos no van a caminar Que esto es mi cuenta Uno de los dos no camina Y yo digo que es este Y Efectivamente chicos Efectivamente Otro Libertadores Y terminamos chicos Con el sobre de 10 jugadores Más 83 Vamos a ver que sale Vamos a ver si hay suerte Y a ver si camina Venga vamos a cruzar los dedos Todos dejando un like Sobre de 10 Más 83 Camina Y ojito Porque No se si es de la cham No 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 Ojito que no Ojito que es Esmaele 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 Media 94 A ver A ver Ni tan mal Ni tan mal No está mal del todo No está mal del todo Porque podía haber sido peor Podía haber sido peor Media 94 Tenemos a Maele Estrella del verano Off off Que sigo sin saber Si esto sube o no Si alguien lo sabe Que me lo diga Porque la verdad Es que no tengo ni idea Y detrás tenemos una mierda Detrás tenemos Una buena mierda Pincha en un palo Como podéis ver Media 84 Y 83 Pero ha salido Maele Pero antes de irnos amigos Como no podría ser de otra forma Vamos también A abrir este sobre En la elección de 5 Más 85 O no sé qué Que nos dan un más 85 Y hay que leer entre 4 Creo que es Así que Como tenía repetido A Koeman y al otro Vamos a guardarlo A Koeman A Koeman A Koeman No a Koeman Koeman es holandés Por favor Aprendentelo ya Y vamos con estos 4 Más 85 A ver que nos sale Dejando el club limpio De media y de moneda 3, 2, 1 Déjate un like Y a ver si sale algo tocho Y tenemos a la padula Si antes lo he pedido Antes me lo dan Y cuando parecía que ya no íbamos Pues no nos vamos queridos amigos Porque ha salido Mejora estrella de verano del equipo 2 Y voy a entregar a la padula Porque es el que me van a dar Y no tengo ganas De que me salga repetido Así que por lo menos Que se abra Recordad que tenemos a Mael Y que veremos a ver Veremos a ver Yo sé que un la padula O un Mael Me iban a caer seguro Así que he optado Por entregar a uno de los dos Para tener menos posibilidades De repetido No me entretengo No quiero alargar el vídeo Ya le he dado Tenemos muchas cartas interesantes Que me vendrían de loco Pero me va a tocar la padula Que sí Camino Estrella de verano Ahí está Ahí está la bandera de la pad Ah 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 Sommer Chicos Sommer La padula Sommer Y Mael Los tres más baratos me han tocado Para que luego no digáis Que no soy un desgraciado Fíjate tú Lo que ha durado Sommer En el equipo Lo que he tardado en hacer La triple mejora De más 83 De más 87 Perdón Que no lo había hecho Y ya completamos el vídeo Yo si ya no habéis dejado un like Yo ya no sé qué más sobre haceros Para que dejéis un like Así que Bueno Ya Si no lo hacéis Es porque ya no queréis Vaya Ya no puedo hacer yo más nada Así que venga 387 Y a ver si aquí Tenemos un poco de suerte Porque está visto Que yo Soy el hombre desgracia Así que Ahora será caminante normal Y acabamos el vídeo Con la desgracia máxima Esperemos a ver Camina Y es futura estrella Otro somer Inglés Extremo izquierdo Y tenemos a Sterling Este me viene de locos Ahora sí chicos Hay que perseverar Hay que perseverar Porque tenemos a Raheem Sterling Y este sí que me viene de locos Lo dejamos para el final Lo mejor para el final Y este Sterling Vale Exactamente Un millón Ciento cincuenta y nueve mil Moneda De locos De locos Perfecto Sterling Un millón Ciento cincuenta y nueve mil No me lo creo Ya estaba bien La broma A ver Como le doy yo Química ahora Y de atrás tenemos A Kimmich Y a Cechni Pero Ojito a Sterling Cinco Y cinco Y bueno 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 No sabía que era tan bueno este tío De verdad Deja tu like Suscríbete Pero espérate Porque también me ha dejado Hero El SBC De estrella de verano El equipo 2 asegurado Y también lo vamos a meter en el vídeo Por si no le has dejado un like ya Que no tengas excusas Para no dejarlo Así que chicos Vamos allá Y Atentos Porque El asegurado De Hero Es Maldita sea Maldita sea La estampa De AirSport Que lo tiene repetido Por favor ¡Hasta luego!